Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 9 menos 5 aquí en Francia. Mi día número 9 ya de mi reto con la ley de atracción. Una disculpa muy grande. Los 7 videos primeros no se están mostrando. Lo que voy a hacer es que voy a subir, voy a volver a grabar los videos resumiendo, pero de una manera muy completa de lo que se habló en cada día. Hay un problema con el servidor en el cual lo subí. Ahora voy a subir todos los videos en YouTube, en mi canal. Mi canal es hidrocálido. Y así estoy seguro que no va a haber ningún problema. Una disculpa muy muy grande. Gracias por los mensajes que me enviaron. Y también vi que entró mucha gente el día de ayer. Es por eso que también estoy un poco apenado. Pero estoy pensando positivo. No me desanima para parar mi reto de la ley de atracción en 100 días. Chequen los primeros videos. Es bien importante porque si no, no van a saber de qué se trata este blog. En los primeros videos explico lo que es la ley de atracción, cómo la he utilizado en mi vida y las cosas que me ha dado. En este caso, ahora estoy viviendo en Francia. Tengo dos trabajos a los que amo. Tengo una esposa hermosa, la que adoro con toda mi alma. Tengo la oportunidad de hablar siempre con culturas, compartir con culturas de todo el mundo. Hablo tres idiomas. Y todo esto simplemente lo he logrado porque lo he pensado. Y precisamente durante los 100 días voy a estar dando algunos tips. Y sobre todo, no tips, sino va a ser como un día. Es un diario de 100 días para motivarme y estar siempre yo consciente de mis pensamientos, consciente de mis acciones y consciente siempre del presente. Chequen los primeros videos. Es bien importante porque si no, no van a saber de qué se trata este blog. Nomás se van a aburrir. Lo van a dejar. Cosa que no sería bueno porque estoy seguro que también les va a ayudar a ustedes. Bueno, el día de hoy voy a platicar de dos, de dos trases que me han ayudado. Es no mentir y no juzgar. Me di cuenta que, bueno, toda la gente, a veces, tristemente toma ya como normal el hecho de decir mentiras, mismo si son mentiras pequeñas. Y me gustó mucho una frase que leí por ahí de un filósofo que decía que cuando mientes no le estás mintiendo a nadie más que a ti mismo, porque a nadie más le importa. Y creo que tiene mucha razón porque desde que escuché esa frase, pues yo lo que hice es ya dejar de decir hasta pequeñas mentiras, porque a fin de cuentas a nadie le importa si dices mentiras. Cuando estás diciendo una mentira, la estás diciendo porque da alguien con la otra persona. Pero al final de cuentas, para la otra persona, tú no eres todo su mundo, no lo eres tú. Entonces la otra persona poco o nada le da si lo que estás diciendo es verdad o mentira. Entonces siento que lo más importante es ser honesto contigo mismo. Decir mentiras, pues no es nada bien porque una mentira te lleva a otro. Es como los malos pensamientos. Comienzas a tener un mal pensamiento y te lleva a otro mal pensamiento, a otro mal pensamiento, a otro mal pensamiento. Y una mentira es lo mismo. Una mentira, dices una mentira y te va a llevar a otra y te va a llevar a por muy pequeña que sea. Entonces es, me gustó esa frase que dijo este señor que dice que cuando dices una mentira a nadie, a nadie estás engañando más que a ti mismo porque a nadie más le importa. Tiene mucha verdad y desde entonces yo lo he puesto en práctica ya no, ni siquiera pequeñas mentiras. No digo que, que no digo, pero prefiero no hablar. Cuando de mi boca va a salir una mentira, mejor prefiero callarme. Mejor prefiero callarme porque no estoy siendo honesto conmigo mismo. Y cuando no eres honesto contigo mismo, no estás en paz contigo mismo. Entonces esa es la primera, no mentir. Y la segunda, muy importante también, el no juzgar. Muchas veces nosotros cuando no comprendemos algo, cuando no comprendemos a alguien, es muy fácil juzgarlo. Estamos tan educados a juzgar y todo esto ha sido desde que crecemos, desde que nos educan. Lamentablemente nos educan a juzgar, a juzgar a la gente y aunque se escuche mal, es verdad, es verdad. Entonces cuando estás juzgando a alguien, lo único que estás mostrando es tu falta de aceptación a los otros. Porque quién puede decir qué es bueno y qué es malo. O sea, nosotros juzgamos y decimos que algo es bueno y algo es malo en relación a cómo nos educaron. Pero quién puede decir verdaderamente que algo es bueno y algo es malo. Yo estaba aquí en la, cuando estaba en la universidad aquí en Francia, el año pasado, me estaba platicando con un amigo, un amigo de Finlandia. Y había un, dentro de la universidad había un loquito, vamos a llamarlo un loquito. Lo que hacía este señor era un vagabundo que tenía sus libros. Él tomaba sus libros, vamos a decir. Tomaba sus libros y eran libros viejos y feos. Y el señor estaba, estaba, lo veía así, era un vagabundo. Entonces estaba él adentro de la universidad y se reía de nosotros, se reía de nosotros. Y la gente lo veía como mal, como lo veía así, como qué hace este aquí, que se vaya. Y a mí me gustaba mirarlo, mirarlo, imaginar qué era lo que pasaba por su mente. Y una vez platicando con este amigo de Finlandia, me dice, él está loco, él no debe estar aquí. Me puse a pensar y le hice la siguiente pregunta. Le dije, bueno, tal vez él se está riendo porque para él nosotros somos los locos. O sea, ¿quién puede decir que alguien está loco simplemente porque actúa de una manera diferente? Y creo que es lo que hicimos. No quiero meterme con la religión, ni mucho menos, pero independientemente de lo que diga la religión, de que Jesús murió por nosotros y bla, bla, bla. Yo siento que esa es una gran mentira, el hecho de decir que Jesús murió por nosotros porque fuimos nosotros mismos quienes lo matamos con nuestros prejuicios, diciendo que porque él hablaba de una manera diferente y esto no estaba bien y él hablaba de Dios y bla, 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 bla. Y para la gente de ese tiempo que no estaba tan avanzada como él estaba, a mi manera de ver, fue muy fácil juzgarlo, juzgarlo hasta el punto que lo mataron. Y esto es sin hablar de la religión, es simplemente un ejemplo en general. Y cuántas veces no, simplemente porque no comprendemos a alguien o porque no llegamos a entender su capacidad de conciencia, su capacidad de inteligencia, tal vez. Nosotros lo juzgamos o juzgamos a alguien por su vestimenta o juzgamos a alguien por su manera de hablar o por su... Siempre vamos a encontrarlo para juzgar. Cuando al final de cuentas a la única persona que tienes que juzgar es a ti misma. Porque eres tú mismo el que tiene que estar contento contigo mismo. Tú no tienes que ser contento a nadie más. Si te vistes de tal modo para no ser juzgado por los demás, lo único que estás haciendo es que te estás convirtiendo en un esclavo de los demás. Y creo que somos lo suficientemente libres para hacer, decir y vestir como nosotros queramos hacerlo. Entonces son dos cosas que me ayudaron mucho, que me han ayudado y que me están ayudando bastante. Es el no mentir y el no juzgar. Esas son dos cosas muy importantes para que funcione precisamente la ley de atracción. La ley de atracción que dice que tenemos que estar alineados, tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Y para estar en paz con nosotros mismos tenemos que tener una conciencia limpia. Y para tener una conciencia limpia no debemos ni mentir ni juzgar. Eso es súper importante. Y bueno, es lo que les quería decir el día de hoy. Pues fueron las dos pequeñas cositas. Póngalos en práctica. No mentir, no juzgar. Les pido una disculpa muy grande por los videos. No estuvo en mis manos. Voy a volverlos a grabar ahorita en la mañana. Así, bien breve y conciso. Chéquenlos. Es muy importante que los vean porque si no, no van a saber de qué se trata este blog. Y bueno, hoy en la noche vuelvo a trabajar en el restaurante. Ayer fue un súper día, súper genial. final. Y nada, a seguir con eso abierto a lo que venga. Siempre con lo mejor de las actitudes, siempre con lo mejor de los pensamientos. Y van a ver que todo lo que piensen, todo lo que piensen se va a manifestar tarde que temprano. Chéquen entonces los videos. Hay mil disculpas, mil disculpas. Estamos ahí en contacto. Cámara.